Lo que se ha registrado en el occidente de nuestro país, Santiago López nos detalla que Silbador lanzado por un jovencito en la calle ha provocado un incendio estructural en una bodega de venta de producto agropecuario en Copanruina. Y a esta hora de la mañana elementos del cuerpo de bomberos de la estación local se encuentran atendiendo el incendio en la pequeña bodega de productos agropecuarios en la colonia Sinaí de la ciudad turística. Daños materiales se registran afortunadamente, no hay nada que lamentar, no hay pérdidas ni heridos. Preliminarmente se maneja que lo que provocó el incendio fue un Silbador que tiraron desde la calle y se introdujo a la bodega de venta de producto agropecuario. Hay que tener mucho cuidado porque en esta temporada específicamente es cuando se incrementan los accidentes.